El Partido Andalucista pide al equipo de gobierno que no mienta ni engañe a los sanluqueños sobre los temas importantes de la ciudad, como la Plaza de Abasto o el Puerto Deportivo. Venga, buenos días. Hoy queremos contestarle al gobierno de esta ciudad, que está compuesto por el Partido Socialista y por Ciudadanos Independientes, que se dejen de engañar, de manipular y de decir falsas acusaciones respecto a los temas que son importantes para Sanluca. Yo creo, y me quiero dirigir al CID y al PSOE, no se puede tener la cara tan dura. Digo, no se puede tener la cara tan dura, señores, y decir en estos momentos, cuando ustedes aprueban una propuesta del Partido Andalucista para la Plaza de Abasto, para los accesos a la ciudad y el Puerto Deportivo, no se puede engañar a los ciudadanos. Y no se puede engañar a los ciudadanos porque los accesos a la ciudad, señores del gobierno, están aprobados desde el año 2001. Y ustedes no les pueden echar las culpas a Rajoy ahora. Y no les pueden decir que es la crisis desde el año 2001. Ustedes no les pueden echar las culpas a los ciudadanos del proyecto de la Plaza de Abasto porque se han tirado ustedes seis años de gobierno y han prometido que van a comenzar las obras no sé cuántas veces. Y ustedes no les pueden decir, tampoco a los ciudadanos, que los accesos a la ciudad y otros proyectos como el Puerto Deportivo no se hacen porque el gobierno central ha recortado y no impide las inversiones. ¿Ustedes me quieren decir a mí qué han hecho ustedes en seis años? ¿Es que ustedes no se acuerdan ya del señor Chávez cuando vino a esta ciudad prometiendo el Puerto Deportivo? ¿Y ahora ustedes quieren manipular, engañar y estafar a los ciudadanos porque no han tenido capaz, por no decir otra cosa, de exigirle a la Junta de Andalucía que cumpla con lo que ha afirmado con el pueblo de Sanlúcar? Mire, señora Irene y señor Marín, ya está bien de engañar, ya está bien de manipular. Esto ustedes lo aprueban en el Pleno porque saben que no se va a hacer. Y por eso también el Partido Andalucista la presenta al Pleno, para conocer qué iban a hacer ustedes. Porque ustedes sabían ya que de Plaza de Abasto nada, que de Puerto Deportivo nada y que de acceso a la ciudad nada. Por lo tanto, ustedes han engañado y ustedes no le han reivindicado a la Junta de Andalucía absolutamente nada. Y ahora, como lo más fácil, es decir, que hay crisis y que el señor Rajoy y que los presupuestos marginan a Sanlúcar, ¿han tenido ustedes la boquita callada durante cinco años que ha estado el señor Zapatero? ¿Se acuerdan ustedes cuando el señor Zapatero me dio la mano a mí en el Palacio Municipal diciendo que iba a rehabilitar la Plaza de Abasto? No se preocupen, le había presentado una propuesta al Pleno para también, para el tema del Palacio Municipal, donde el señor Zapatero se comprimió conmigo y con ustedes, pero ustedes han estado en silencio. Y solamente hablan, y por eso yo digo que ustedes no son independientes cuando está el Partido Popular gobernando. Y nosotros somos coherentes y exigimos estos proyectos cuando está el PSOE y cuando está el Partido Popular. Pero ya está bien de engaño, ya está bien de estafa, porque no se puede mentir de esta forma que ustedes lo están haciendo. Y no se puede prometer decirle a la gente de la plaza que ahora no hay proyectos de la plaza porque ya no están en ruina, ya todo es bueno. Ustedes no han hecho absolutamente nada en seis años y se lo vamos a demostrar en dos meses. Se lo vamos a demostrar porque le vamos a decir al pueblo de Sanluca, todos los que ustedes apoyaron, firmaron, se comprometieron con el pueblo y que no había hecho absolutamente nada. Lo vamos a hacer estos meses y los sanluqueños van a tener la oportunidad de ver que lleváis seis años donde esta ciudad ha estado totalmente paraliza. Gracias. Gracias.